¡Ajá! ¡Compadre, a mí la...! ¡Ey, ya me jodas! ¡Compadre, lo veo bien tomando defensor hoy! ¡Ay, que usted sabe que a mí me gusta la vagabundina! ¡Brujo! ¡Gente fina! Tengo que hablar contigo, hermano. ¿Y eso por qué, vean? Dame poder porque presiento que próximamente vas a tener problemas con la justicia. ¡Hermano, a mí cuando no estoy perdido me están buscándole cuantos, vean! Bueno, por eso necesitas un buen abogado, loco. Yo tengo muchos chincharrados y me dicen que usted... ¡Necesitas un defensor! ¡Totalmente! ¡Y me dicen que... ¡Brujo! ¡Que usted saca hasta Osama Vilani, el que sea! ¡Lo revivo yo! ¡Lo revive! ¡Lo revivo, al compadre Osama! ¡Oye, venga, cabalemos claro! ¡Tú te lo has tirado ahí de fino, pero habéis sido bandido, Abelardo! ¡Hombre, hermano! Mira, tú sabes una vaina, que yo soy un man que lleva el pueblo en el corazón. Que seamos de pueblo es una ventaja del carajo, loco. Entonces yo puedo ser un pirata, puedo ser un caballero y puedo ser un bucanero. ¡No, tú eres un tramabor! ¡Tramabor de primera clase! ¡Oye, qué labio, papá, compadre! ¡No, total, eh! ¡Qué labio, hermano! ¡Venga, cabalemos claro! Porque a mí me dicen que tú haces que una miniteca de la castellana que solía caucho quemado hasta el recreo. ¡Uy, hermano! Menos mal que estoy desmovilizado, hermano. ¡Pero fuiste bandido! Bandidísimo. Mira, tú sabes una vaina, que el amor es una maravilla. Y las mujeres son una fantasía. Entonces hay que vacilársela mientras uno esté soltero. Oye, pero ven acá, ¿a qué famosa tú la llevarías? Es decir, meterías el Golfo Morroquillo, así, hablando que a ti te guste. Una famosa que yo llevaría al Golfo Morroquillo, así. Hay varias, loco, pero me embalas. No, tírame una, velado. Está muy protocolario, Bernardo. Hay unas paisas, hermano. Sí. Yo por eso no manejo el Instagram directamente. No, te volvés loco. No, esa vaina es el infierno, loco. Tanto pastel junto, barranquillera, paisa, santanderiana. Tú dependiste de una mujer. Oye, esa que tuvo un lío con un cantante. Esa mujer hay que tenerla preñada recién parida, Abelardo. ¿Quién es esa? ¿Cuál es esa? Unos modelitos paisas que tú por ahí... Valeria. Yo le mandé unos viáticos y me dijo que no. Qué vaina, qué vaina. Linda, linda. No la conozco personalmente. No. No, no, no la conozco personalmente. Oye, Abelardo, y ven acá. Que tú te ahora te la tirás y que cantás italiano. Uno es el criollo, agropecuario, Abelardo. Te creo. Cantaste una de su letra, ahí así. No, pero una de su letra o quiere que te cante... Si no voy a partillar una vaina así, Abelardo. Que ahora te la tirás y te la tirás. Me has hecho ser ver... ¡Cerdad! Que ya no quieres vivir conmigo. Ay, que vas a olvidar mis caminos, mis caminos. ¡Joda! Yo puedo entender... Del cacique. Tu radio está dictado tus motivos. ¡Ay, doña! ¡Pero yo qué haré con tu olvido, con tu olvido! ¡Joda! Este es el Abelardo que me gusta, el perrata. Oye, me sacaste la barca, Cuadro. No, ay, que faltaría. Tú te veo... Ey, ven acá, ¿será que no le echaron alguna vaina al ron? Me jode con este ron, defensor. Me lavo yo la boca todos los días. Uy, hace járgara. Mérgara, estoy gorriándole. Abelardo en la pie, ella me está gorriando a mí, mi gente. La vaina está mala. Está barro, está barro, está barro. Oye, Abelardo, ven acá, costeño, que se respete. Tú eres muy fino. ¿Alato cogiste burro alguna vez? Jamás. ¡Joder! No, no, jamás. No, no, jamás. En mi vida, en mi vida. Fui travieso, pero no sofílico. Pero no sofílico. Me va a hacer el favor, soy, como dijo el cacique, incapaz de una vagabundina de esas. ¡No! Oye, pero tú no tenés... Tú tenés un desperfecto, ¿verdad? No, hermano. Te la tirás y desperfecto. No, no, no. Y todos y todos tenemos un cable suelo. Pero, coño, pero burrero no he sido. No. Porque voy a... No puedo aceptar una cosa que jamás he sido. Fui enamorado, fui pirata del amor. El amor guerrillero de las sábanas. Terrorista del sexo. ¡Vaya! ¡Pero jamás! Sofílico. ¡Alborotado! ¡Bro! 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 Oye, Abelardo, pero tú mostraste ese billete, esa buena vida. A ti te tienen que llover las mueleras, ¿no? No, hombre, pero qué va. Yo no muestro ni el 10%. ¿Cómo va a ser? No, hombre, ni el 10%. Esa muera... No, ni yo. Si supieran cómo es la vaina de verdad, me detestarían más los mamertos. Fíjate tú. No, pero esas mujeres que trabajan con la DEA te ven y dicen... Ay, pa' cogerle cría a mi lado de la esprella. A mí me gusta la que trabajan con el FBI. ¿Cuál es esa? Después de... ¡Después de... ¡Después de... ¡Después de... ¡Después de... Yo conozco a su lado de la DEA! Oye, pa' terminar, tú sabes que ya me mueve el mundo del vaginato. ¿Con cuál cantante así te habéis emborrachado así o tu amigo en parranda, bebedor? Bueno, con Silvestre nos hemos bebido así. Nos hemos bebido, hermano, hasta el agua a los floreros. ¡No, hombre, cómo va a ser! ¡Sí! Con Silvestre, con mi compadre Iván Villazón. ¡Carda, mancho, bueno! Mi compadre Iván Villazón, con el gran Poncho Zuleta. Ajá. Con el difunto Jorge Oñate. Con un gran amigo del Folclor Vallenato, que es el maestro Beto Zabaleta. ¡Uy, Zabaleta de los míos! Lo tuve aquí montado también en la camioneta. Zabaleta es lo máximo. Oye, no, bueno. No, velar, yo te voy a dejar aquí en el programa de Aco Pérez, que estoy patrocinando. ¿Verdad? Ah, tú eres el que lo patrocina. Yo lo patrocino para sacar adelante ese movimiento talentoso. ¡Era, loco! Yo sí decía que ahí había una vaina jodida, cual. No, no, no. Todo es legal. Esto es... El empresario de alto riesgo. Tú sabes cómo es la vuelta. Vas a necesitar un abogado de seguro. Oye, a mí me dijo un amigo otro día, te vas a entender con mis abogados. Yo dije, embújate, voy a buscar Abelardo de las Piedras. ¡Bro! Para que acabe el tinterillo tuyo. Que estoy contigo, ¿eh? ¡Verdad! Compadre, yo nunca había bebido con un rico. ¡Primera vez! ¡Hacho! Hombre bueno, para ser fiador de Abelardo de las Piedras. ¡Nos vemos, mi gente! Cantate algo para rematar de Zuleta. De Zuleta. Sí, ¿cuál sería? ¡Ay, qué bonito! ¡Se va el jardín! ¡Está viendo el girasol! ¡Joda! Y en los ojos se ven vencir los cabellos de mi amor. ¡Joda, Abelardo! ¡Y ansioso por mirar a ese ilustre estrobador! ¡Cacho! ¡Perga! ¡Pelota que te han pegado Cacho en la vida! ¡Jamás! ¡Hablamos, mi gente! ¡Jamás! ¡Chao! ¡A este sí le han pegado Cacho! ¡Sí le han pegado Cacho y duro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mil personajes ha llegado a cusperes Y se convirtió en orgullo el Valledupar Es fruto de algo que ya está pegado Con sus invitados ya va a comenzar Es fruto de algo que divertirá Que el hijo del valle se volvió viral ¿Supiste? ¡Sabételo! Mi gente del Mundo Aco, muy buenas noches Hoy como se pueden dar cuenta es un programa especial Tanto es así que hasta le he pedido a mis amigos de Iberia exclusiva Que me vistan Porque mi invitado es considerado uno de los tipos que mejor viste en Colombia Aunque criticado por otros, espero estar a la altura de él Es un hombre que cada vez que emite un concepto de la actualidad nacional Crea controversia Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia Y quiero saber si eres un poco de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Y o si es un encantador de serpiente Es audaz, sagaz, polémico Y un costeño a carta cabal Aunque canta canciones en italiano Está con nosotros de la dinastía de los Abelardos Abelardo de la Espriella Otero Claro, claro mi hermano, que maravilla estar aquí contigo Oiga, un placer Yo encantado y espero estar a la altura con este outfit Te veo muy style Te felicito Total Te van a dar a todos los mamertos por la falta de media Por la falta de media Pero es que los mamertos tienen que viajar un poquito más Tienen que ir a Milano, venir a Barranquilla Para que se sepa Solo se requiere media cuando hace frío de verdad Usted puede usar esas medias corticas que usamos nosotros Y esto no está contra la etiqueta Es perfectamente válido Style, a la moda Y te echa lengua por eso Tú sabes, los mamertos son a la moda Un burdel a la santidad Vaya, nos arrancamos bien Bueno, a la moda hay otras vainas Pero mejor dicho no hablemos de eso Oye, a hablar, decía que eres un costeño a carta cabal Gabriel García Márquez decía que Se sentía extranjero en cualquier parte del mundo Pero espérate, ¿cómo sentiste el Ron Defensor? No, frío, así como está Delicioso, vestida de novia Te veo bien Te lo recomiendo Y compraba un JRR que no es lo mismo Total, gran patrocinador del mundo de ACO Te preguntaba que él decía que Se sentía extranjero en cualquier parte del mundo Menos en el Caribe ¿Te pasa lo mismo a ti? Además de eso, Gabo decía que la única cultura Realmente universal Era la cultura del Caribe Porque nos parecemos todos Incluso aquellos que no hablan nuestro idioma Porque en el Caribe tenemos gente que habla portugués Que habla francés Que habla inglés Que habla patois Que habla otras lenguas Y sin embargo, la misma forma De ver el mundo La misma cosmogonía Es lo que en realidad nos identifica Y por eso, nosotros Las gentes del Caribe Somos tan especiales Yo te digo una vaina, viejo jaco Si yo no fuera del Caribe No habría llegado ningún Pereira Esa es mi gran fortaleza Esa es mi gran fortuna Y es la pasión del Caribe Lo que llevo en el corazón Oye, ¿sigues disfrutando del Caribe? ¿O cómo disfrutas tú del Caribe? Teniendo un anillo de seguridad Escolta Bueno, yo quisiera Tú sabes una vaina Me achanta mucho llegar a los lugares Con tanta gente de seguridad cuidándome No me gusta que mis hijos Que no nacieron aquí Ni se han criado aquí Sino en Estados Unidos Vean todo eso Pero me hicieron huelga en esta gira De Ron Defensor Y me dijeron Papá, queremos ir a Montería y a Barranquilla Los dejamos en Montería Están felices Entonces Están comiendo boli Jugando con los primos al escondido Sintiendo ese calor Ese afecto Que solo hay en el Caribe Que solo hay en el Caribe Nosotros vivimos en Miami Pero Miami es como un témpano de hielo Total Además de que es la Siberia cultural de la humanidad Allá El cariño Es muy complicado Porque la gente está en otra En otro cuento Y tiene una vaina complicada Miami Y es que el latino que llega Se agringa Ok Esa vaina es como el costeño Que se acachaca No sabe uno que es peor Oye A ver, tú vives entonces En Miami ¿Y qué es lo que más extraña? Sobrevivo, hermano Nadie puede vivir Oye, me dicen Que podrías Sabroso se vive aquí en Curramba Yo daría la vida por vivir en Curramba Loco Oye, ¿no extrañas la fuente de soda del río? Brujo Fuente de soda del río en Montería En Montería Ahí nos íbamos todos Las tardes A tomar frías allá Y a jugar dominó En Montería Con mi grupo de amigos del colegio Que por cierto Los convoqué hace una semana En Montería Eso te iba a preguntar Nos invité al Club Campestre Nos tomamos unas botellas De ron Defensor Y ya cuando empezó la gente A recordar las maldades y vainas Me fui a otra reunión Para evitar caer en esa Y dije No me puedo ir de último Porque me van a dar lengua igual Pero tenía que cumplir otro compromiso Oye ¿No sabes lo que me alegró ver A mis compañeros De la Salle de Montería La promoción 1994 Imagínate 30 años ya de graduado El colegio De verdad que eso me enriquece El corazón Me alimenta el alma Imagínate que yo vi esas fotos Y vi que tenemos amigos En común ahí También estuvieron contigo En la Salle Y me dieron unos datos Y me dijeron Pregúntale estas cosas Abelardo Me dijeron que eras muy histriónico En el colegio Que tomabas un Alcacelcer Y hacías creer Que te estaba dando ataques De pilencia Para no dar clases Esa era una clase Que se llamaba Estequiometría Y entonces todo el mundo Estaba asustado Porque es la hora Que nadie entendió Que fue eso Era como un cálculo químico De una vaina con álgebra Una vaina rarísima Que se les dio por meter En el pensum de la Salle Y entonces todo Ey loco Esta vaina está Nadie sabe esta vaina Ayúdanos y tal Y yo toda la vida Fui un resolvedor del problema Le dije Bueno listo Consigamos un Alcacelcer ahí Camilo Benítez Che Chopila Pendiente de la jugada aquí Primera pregunta Todo el mundo gritó El profesor Nery Bertel Le manda un abrazo Casi se infarta Se agarró la mano Que lleven los enfermerías Entonces claro El vergado de Camilo Benítez Y el resto de compañeros míos Alex Me sacaron cargado Y nos quedamos allá En la enfermería Y nunca se hizo el examen Oye pero entonces Nunca se hizo el examen Sino que nos los cambiaron Por unos trabajos Y vainas Y unas carteleras Que ya esa vaina no se usa De los pelados que ven Esta vaina Ahora ¿Qué es eso de carteleras? Bueno en esa época Usábamos carteleras Y vainas de esas Y salvé al combo Y me salvé yo Y la gente estaba feliz Siempre me buscaban Para resolver los problemas Cosa que seguía haciendo después Cuando me convertí en abogado Porque al final del día Lo que somos los abogados Resolvedores de problemas Oye y triónico entonces Desde siempre Porque me decían Que dirigías a los compañeros En obras de teatro Los ponías de actores Y tú de director Sí mira yo fui director Del grupo de teatro De mi colegio a los 12 años Ajá El director más joven Que tuvo la El grupo de teatro Del colegio La Salle Y Montería Y algo de eso va Al ejercicio del derecho Porque en realidad El ejercicio del derecho penal Es una puesta en escena Por supuesto De lo que se trata Es algo muy importante De la libertad de una persona Pero el abogado Tiene que ser histriónico Es como cuando está Representando un papel De hecho cuando yo estaba En audiencia Tenía otro tono de voz Y tal Su señoría ¿Entiendes? Además es teatral Sí Ni siquiera cinematográfico O televisivo Porque la audiencia Tiene que ser teatral Más profunda Más exagerada Y fíjate que cuando hubo Cambio de un sistema A otro En Colombia De un sistema penal A otro Al que se conoce Como la ley 906 Muchos abogados De la vida igual Tuvieron que tomar Clases de actuación Con maestros Tan importantes Como mi paisano Ronald Ayazo Claro Conozco maestro De maestro Pregúntale Entrenaba una cantidad De abogados Cambio el muñeco Ya venía Yo era actor No tuve que hacer Esa vaina Y por ahí He hecho unos pinitos Bueno aparte hice Mucho teatro Hice muchas cosas Hice con Alejandro Riaño La serie De Juanpi González Un cameo Viene la película En la que también Hago un cameo Y me gusta Me gusta Ahora el abogado Es director Guionista Productor Y actor De una obra En la que se trata Algo muy serio Que es la libertad De las personas Abelardo Tienes muchos pincelazos De ser en si Un personaje Que mucha gente Puede creer Que no es verdadero Que es falso Bueno pregúntale A mis amigos De colegio En estos días Estaba en un matrimonio De un amigo Muy querido De Montería Y era uno de los amigos Esos con los que uno Jugaba en el barrio Bolita Uñita Que ustedes le dicen Boliche Si el Boliche O canicas En el interior del país Nosotros le decimos Bolita Uñita Y Juanmi me decía Hermano Te acuerdas cuando Jugaba Bolita Uñita Y agarró a mi mujer Estaba prendido Porque empezó a tomar Ronda Defensor Temprano Y yo llegué tarde Porque ese día Tuve como 10 eventos Y le dijeron Yo le compro a mi amigo Y llegamos a las 11 y 45 Al matrimonio Después de haber salido A las 8 de la mañana Me cambié 4 veces Tuve 7, 8 reuniones Entre esas El almuerzo Con mis compañeros Y llegué A la cita Con ese amigo Que se casaba Y me dice Juanmi Prendido A la 1 de la mañana Me dice A mí no me sorprende Nada De lo que estás haciendo Me sorprende Lo que no haces Porque tú Desde chiquito Fuiste así Entonces todo el que me conoce Sabe que yo Fui un tipo súper inquieto Desde pequeño Fui un tipo Muy apasionado En lo que hacía Yo soy un tipo Que necesita hacer muchas cosas Necesita emprender muchos proyectos Acometer muchos retos Y eso Sin duda Ha sido el devenir De mi existencia Yo Mi mujer me dice Lluvia de ideas Ana Lucía Se está peinando Y me dice ¿Con qué vas a salir hoy? ¿Qué te vas a inventar hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Coge la suave Mi amor Yo necesito estar Activo Porque yo soy como un carro De Formula 1 Yo no puedo parar Porque si paro Me estrello O sea que todos esos compañeros De salud De colegio De universidad Al Abelardo Que ven ahora No se sorprenden Decían como Él desde pelado Era así Para nada Mira yo dirigí El grupo de teatro Dirigí a la emisora Del colegio El deporte El deporte nunca fue lo mío Entonces me hacía sancionar Para que me sacaran Pero era el director Del equipo Pero siempre quisiste Ser abogado ¿Verdad? Siempre 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 tuve eso allí Siempre me gustó mucho El derecho Porque además El derecho Te prepara de una forma Diferente Y te hace ver el mundo De una manera distinta Un profesional del derecho Es un humanista Por esencia Y definición Y eso te permite Acercarte a muchas cosas Y el hecho Por ejemplo Haber estudiado Un colegio La Salle En Montería Que en mi época No existía el bilingüe Y los otros colegios Que luego estuvieron Si no había dos colegios El Liceo Montería Y La Salle Montería Fue una maravilla Porque ahí iba Todo el mundo Con todo el mundo Y eso me permitió Conocer la vida De verdad Yo nunca estuve En una burbuja Yo nunca estuve En una burbuja Yo tuve la posibilidad De compartir Con gente De todos los estratos Y eso me permitió Conocer la vida De verdad Es que no había Más colegios En Montería O sea Oye En la época universitaria Entonces no estaba llena De lujo También te tocaba Sortear con la que Mandaban la plata De la fotocopia ¿Cómo era tu vida Universitaria? No, no, no Mira Yo tuve la posibilidad De ser un tipo Acomodado A lo que tenían Mis padres A ser un niño Papi y mami Y yo escogí Mi propio camino Yo tuve una niñez Maravillosa Fantástica Le agradezco mucho A mis padres Por ello Feliz Además en el Caribe Colombiano Eso tiene la impronta Mi corazón Tiene la impronta Del Caribe colombiano Y en la universidad Vivía en un apartamento Que mis padres compraron Para que yo viviera ahí Y entonces era el apartamento El que llevaban Las encomiendas más bacanas Y había una empleada Que cocinaba Entonces todo el mundo Pasaba una mojosera Al carajo Y se venían A ir al apartamento mío A estudiar Y a comer Y a dormir Y yo ahí recibí Una cantidad de amigos Esa era el hotel La embajada Loco Ahí llegaban todos los costeños Las parrandas Las vaginas Las jodas Y siempre vivía En ese apartamento De mis padres Hasta el día que Antes de graduarme Salí Compré mi apartamento Porque yo trabajaba Yo además Tuve almacenes En Monterí En Bogotá Almacenes de ropa Tuvimos restaurante Con varios amigos Ok Además de eso Hacíamos todos los shows musicales Oye ¿Con quién parrandeabas En ese poder Con quién cantante Con mi compadre Iván Villazón Con quien fundamos Valdupari Records Y yo era el gerente De Valdupari Y tenía 18 años Ok Entonces a mi casa Llegaba Giancarlo Centeno Llegaba todo el combo El vallenato Toda la vieja guardia Pero llegaba Chabuco Que es mi brother Sí, sí, Chabuco Chabuco Una vez le dije Acompaña Una cenata Un bobo Y nos subieron Tujillos al carro Y la pasamos Espectacular También en la universidad Yo no fui El clásico ñoño Que vamos a la biblioteca La pasé del carajo O sea El colegio Y la universidad Para pasar la mono Ya después viene lo serio Ok La pasamos espectacular Con amigos entrañables Camilo Noguera Con José Ballester Una cantidad de amigos Muy, muy queridos Que todavía están En mi corazón Con quien conservo Una gran amistad Al igual que con Mis amigos del colegio Yo soy un tipo Que cultiva las amistades Que siente que Aparte de su familia El gran baluarte De mi vida Son esa familia Que escogí Que son mis amigos Que son mis hermanos Que son mis fratelos Y para mí eso Sin duda Es un motor esencial De mi existencia La familia y los amigos Por eso yo no me preocupo Por lo que piensa La gente que no me quiere O que se cree enemigo de uno Como digo yo Se creen enemigo de uno Y uno ni los conoce Gente loca hermano A mí me preocupa Cómo me recuerde La gente que me quiere A mí no me importa Agradarle al que no me conoce Ni me quiere Importa un carajo Esa vaina Oye claro A veces pareciera Que te gustase Caer mal O decir cosas A la gente Que tú sabes Que no gusta de ti Darle ahí duro Lo que pasa Es que en tiempos De como decía George Orwell El gran escritor En tiempos De mentira Y engaño Decir la verdad Es un acto revolucionario Entonces esto es un país hipócrita Y a todo el mundo Le enseñan a ser hipócrita Desde chiquito Y como yo digo Las vainas como son Entonces la gente Ahora hay otro problema Viejo Jaco Y es que la gente Confunde seguridad Con arrogancia Y yo nunca he sido Un tipo arrogante Porque yo soy un hijo Del caribe O sea mis amigos Eran también Los cuidanderos De las fincas De mi familia Yo tengo gente Que lleva conmigo 30 años trabajando Y es de la familia O sea mi cocinera De toda la vida Que es de la familia Mis hijos le dicen Mi hija chiquita Le dice mamá Y lleva conmigo 30 años Y se va conmigo Y son mi familia Mis escoltas Yo estoy preocupado Ya comieron O sea mi jefe de seguridad Yo lo veo con un hermano Que está cuidándome O sea uno tiene Una concepción diferente De la vida Y eso es lo que yo he sido Lo que pasa es que En Colombia La gente es muy complicada Porque cree que La seguridad es arrogancia Y yo siempre he sido Un bacán Y además no es una impostura No trato de serlo Nada es lo que me hace Porque la cortesía La cortesía Y la educación Es un síntoma de inteligencia Tú tienes que ser cortés Con la gente Agradable con la gente ¿Cómo no vas a A ser Corresponsal Con El cariño El afecto Que la gente te entrega Me decía mi mujer En esta gira Que hemos estado Que ha sido súper dura Pero maravillosa Tú no te cansas Y yo le decía Nena uno no tiene derecho A cansarse cuando recibe Tanto cariño de la gente Y tú no te imaginas El cariño que yo he recibido En esta gira La gente ha sido espectacular Conmigo Me han llevado cuadros Hamaca dulces de guarapo De cuanta vaina Y yo estoy feliz Porque me encanta Encontrarme con la gente Me encanta Saludarlos Conocer su historia Y además A través de mi historia Tratar de inspirarles Para que todos aquellos Que crean Que la felicidad Y los sueños Se pueden cumplir Sigan el camino Que yo he seguido Oye Y con esa autenticidad Costeña que tienes Digamos En tu casa en Miami Se come mote de queso O es un potaje Como dijiste Que es el No me vayas a comparar El mote de queso Con el ajiaco Con el ajiaco Santa Fe Seguridad Pila con aco aquí Que parezca un accidente No hermano Eso no se puede Eso no No porque Ella es la loco Yo digo las maneras como son Digo En realidad el ajiaco No es un potaje carcelario Pero tampoco es la panacea Como para que sea El plato insignia de un país A mi no me trama No critico el que lo tome La changua Mierda No me gusta la changua Loco Mote de queso Bacano Calle y en Santa Marta Guineo Queso en rayado Un chorrito de leche Y le roncan los timbales Ese arroz que hacen De camarón tití En la guajira Bello Con patacón loco Y aguacate Es una ambrosilla Es un bocato de cardinales Es un alimento de los dioses La posta negra cartagenera Con el arroz con coco Y los platanitos En tentación Coño se me ahogó la boca Que vaina tan deliciosa Parale bola Mierda Hay tantas cosas Esas sopas De marisco Que hacen en el pacífico Colombiano En Guapi El manjar blanco Hay uno Yo tengo muchas cosas Que me gustan Hay otras vainas Que no Pero no puede ser Que eso sea crimen Decirlo Si lo que te gusta Y lo que no Además porque Además los mamerdos Son los que se enloquecen Con eso Y entonces Ellos si pueden creer Que un hombre Se percibe como una abuelita Pero yo no puedo usar media O sea Está bien El tipo que se percibe Como una abuela De 70 Teniendo 35 O que se yo Que se puso teta O lo que le dé la gana Porque eso es problema De cada quien Pero yo no puedo usar media Porque eso es los ofendidos Mira que vaina Para que tú veas Cómo es la dinámica Y la lógica Del absurdo De esa gente Porque a esa gente La mueves el odio Y el odio es imbécil Mientras que el amor Es inteligente Toma ya Oye Para cerrar esta parte De costeñidad Te voy a hablar A preguntar A un personaje Que es La primera dama De este país Costeña Que cada vez Que va a un evento Pues muestra Esa costeñidad Bailando ¿Crees que está lejos De su majestad De su cargo O uno no debe Perder su esencia Sea el cargo que tenga Yo no puedo hacer Referencia a nada Si yo no tengo Nada bueno que decir De una mujer No puedo decir nada Porque es una Es un Imperativo categórico Un principio de mi vida Yo no Ni peleo con mujeres Ni las ataco Ni las fustigo Las respeto Así no estoy de acuerdo Con ellas Y por supuesto Yo respeto a la primera dama Como mujer que es Pero no tengo Absolutamente nada O sea tú crees Que uno debe Perder su esencia Tenga el cargo que tenga No es que no tengo Nada que decir Porque es que Tú eres jodido Es que La primera palabra Lleva a otras cosas No tengo nada que decir Ella Le guste a uno O no Es una dama Y hay que respetarla Como mujer Ok A ver Ardi Yo tengo una anécdota contigo Que te la voy a Dar a conocer ahora Hace un par de Dos años Hice yo una serie Para Fox Televisión Ajá Y el personaje Era Un costeño Que se las tira De clase alta Del Mediterráneo Sí Él se llamaba Juan Lemaitre Daes Imagínate tú Y cuando No pero Es de Alta Alcuria Por lo que No es de Alta Alcuria Sí por lo que Lemaitre Ah mentira Un saludo Un saludo para los Daes Que son mis brothers Y yo llego al casting Y me dice el director Aco no mira Este personaje Haz de cuenta Es Abelardo De la Espriella ¿Quién era el director? No te voy a decir El nombre No pero Es Mertor Seguro te ha gustado Bolívar A cualquiera De esos cafres Me dice Guíate por ahí Es Abelardo De la Espriella Lo vamos a vestir Como Abelardo De la Espriella Lo vamos a atar Como Abelardo De la Espriella Y salió Salió este resultado No pero Estás pasando de calidad Pero fíjate Sabes que es lo que pasa Te aseguro una vaina La pregunta Este director Este director Debe ser mamerto Por tanto resentido Por tanto acomplejado Por tanto inseguro ¿Qué piensas Cuando te ven de esa manera? Ey loco Eso es una caricatura Ok Eso es una caricatura Ese no soy yo Para empezar Yo no uso media amarilla Ahora se lo mostramos Después de este video Sí Pero crees que Mucha gente Te ve así Ellos buscan caricaturizarlo A uno Sencillo Sencillo Pero a mí no me importa Es decir Mierda Yo Con esa gente Que me ataca A mí me da hasta risa Te lo juro María Fernanda Que maneja las redes Y es nuestra Dura De De las redes sociales Mira lo que Que lo diga María Fernanda Si no me da risa Cuando mandan una vaina Bien loca Hasta bueno Le salió la vaina Me he puesto un carajo Sí Te resbala todo Me resbala todo Además yo sé quién soy Y los tipos tratan por supuesto De armar una caricatura mía Sí Y Y son ellos Los que se han inventado eso Porque Yo vuelvo a esto Porque son ellos Los que inventan esa vaina La izquierda es jodida Porque ellos No inventan infamias Sino mitos infames Tú una infamia Una mentira La puedes Tumbar fácilmente Pero cuando creas un mito Es más complejo De hacerlo O sea El presidente Uribe Le inventaron los 6400 No sé qué vaina Y no hay una lista De 6400 desaparecidos Pero más de uno Se cree Es un mito Exacto Es un mito Entonces no De las priegas paraco No más a ver De las priegas paraco Yo creo que han decidido paraco Yo tengo los cojones Que si tenía que ser paraco Era de fusil No de cafetería Como tanto huevón Que se las tira de mal Y lo que eran Era guerrilleros de cafetería O paracos de almacén No es el caso mío Oye, Abelardo Yo lo mando con huevonada Y eso es lo que no le gusta A estos personajes Tienes tantos cojones Al hablar Al manera de opinar De la política del país Que ya te están viendo Con una opción presidencial Que te comparan con Buckello Pero bueno, hey, loco ¿Qué piensas de esa opción? De gente que te quiere ver ahí Que una vaina piensa el caballo Y otra que lo está enseñando No te ya Es que el poder siempre es atractivo Abelardo No, pero es que no Yo no creo que esa pueda Y deba ser la motivación Para el poder Pero no pasa por tu cabeza Ser presidente de este país No, no, pero te voy a explicar por qué Decía Winston Churchill Que el problema de estos tiempos Es que la gente quiere ser importante Y no útil Y tú no puedes llegar a la política Pensando en hacer billetes Porque en la política No se hacen negocios La plata pública es sagrada Tú no puedes llegar a la política Por vanidad Y por poder Entonces La mayoría de gente Que quiere llegar a esa vaina Está buscando una cantidad de cosas Que ya yo he vivido Yo he transitado por la calle Compleja de la fama Desde hace muchos años Y yo he sabido manejar eso muy bien Entonces yo necesito Estar en un cargo público Para que la gente me conozca Para que sea cariñosa conmigo No necesito ser presidente De la república Para viajar en un avión privado Ok Y imagina que la gente Se enloquece por esas tonterías Cuando en realidad Esas son necesidades No lujos Pero no pasa por tu cabeza En serio ser presidente De este país Arreglar cosas Que tú no estás de acuerdo No Por supuesto que yo No estoy de acuerdo Con muchas cosas Y yo sé que lo haría bien Pero yo Si yo tengo vida de rey Con una familia feliz ¿Para qué quiero vida de presidente? ¿Tú te meterías en la política Si fueras yo? No, claro que no No más preguntas Su señoría Siguiente pregunta Siguiente pregunta Por lo atractivo del poder Siguiente pregunta Pero quiero dejar Una cosa clara A mí me duele mucho este país Yo tengo una enfermedad Incurable Que se llama patriotismo Y me preocupa mucho El futuro del país Entre otras cosas Porque la gente está pensando En candidatos para el 2026 Cuando lo que hay que pensar Es que hay elecciones En el 26 Eso es distinto Ahí hay un peligro latente Y la gente está pensando A destiempo En lo que no es En candidatos para el 26 Cuando el problema del 24 Es otro A ver, Ardo Votaste por Rodolfo ¿Crees que estaríamos mejor? No, no Voté en contra de Petro Yo no voté por Rodolfo No me digas eso Déjame pasar ese trago amargo Te voy a decir una manera Que la cosa que no le voy a perdonar nunca a Petro Es que me haya hecho votar por el vio Rodolfo No se lo perdón Jamás No había otra opción No Exacto Oye Para rematar No es que te esté buscando la lengua Pero Para cerrar esta parte política ¿Tú crees que nuestro presidente actual Tiene adicciones más allá del café? Tiene la peor de todas ¿Cuál? La del poder El poder no puede ser una adicción El poder debe ser una vocación El poder No puede ser un cargo Sino un apostolado El poder no es para servirse Es para servirle A los demás La peor adicción Es el poder Comprendido De la peor manera Ok ¿Tienes miedo a que ese poder se estenga? Sí, claro Sí, claro Porque es que ¿Y qué le dices a los que te ven a ti como salvador? Como el bukele colombiano ¿Qué le dices a esa gente que hoy puede saber tu concepto? Yo te voy a decir una vaina Bukele es un teso Es un fuera de serie Pero el salvador tiene 21.000 kilómetros Mientras que Colombia tiene 1.284.000 kilómetros Eso significa que Colombia son 61 salvadores Con tres cordilleras Dos mares Selva tropical Con todos los accidentes geográficos que te puedas imaginar Y con una diversidad de culturas Desde la Guajira hasta el Amazonas Y atravesando el país también de este a este O sea Ya nosotros aquí tuvimos un bukele Pero a la décima potencia Que fue Álvaro Uribe Álvaro Uribe En el 2002 Sí La gente siempre está pensando en novelerías afuera Porque nadie es profeta en su tierra Pero el más teso aquí Que hizo lo que hizo en el 2002 En 61 salvadores fue Álvaro Uribe Insisto, el presidente Bukele es un berraco Un monstruo Pero aquí tenemos un teso más grande que él Que es Uribe ¿Y el segundo mandato te parece que fue bueno? Claro El primero fue excelente Pero el segundo Pero también, ¿cómo que no? ¿A ti te parece que no hay derecho a que se realija Bukele? Después de lo que ha hecho en su país Lo que pasa es que a los políticos profesionales No les interesa Que quienes hacen cambios de verdad los profundicen Porque se les acaba el negocio Es decir, hay muy poca la gente que está metida en política Que no quiere enriquecerse Sino que quiere ayudar Y cuando tú te metes con el billete de los políticos Te metes con la peor mafia de todas Tú dices que la política es una cloaca Pero siempre has estado cerca de ella No, yo no he estado Yo opino Porque va a ser dos maneras de hacer política Una de elecciones y otra de ideas Yo lo que hago es política de ideas Yo soy un ciudadano que me preocupo por las vainas Ahora, si tú ves todo mi comportamiento en 20 años Exactamente igual ahora Ok Pero yo no he cambiado para parecer vaina Es lo mismo que he hecho siempre Ok Abelardo, llegas con este trago ron defensor Y yo quiero saber ¿Qué tan parrandero has sido tú en tu vida? ¿Has sido bebedor? Sí, pero yo soy un bebedor chévere No me gusta amanecer No No, no Esa vaina me parece complicada Porque se te trastocan las horas y la vaina y tal ¿Guarapero que llaman? No, jamás No No, deja que veamos con forma para que tú veas que te juegas Así estaba yo con un amigo Le mando un saludo al mellito en España Se las tiraba a bebedor y se puso a beber conmigo Y lo dejé como un año viejo Y ella me dijo Compadre, usted bebe Duramos como 15 días Como dicen en la guajira enganchado Pero bebiendo Yo lo paseo Porque la medida del trago no está en la copa Disfruta la parranda La medida del trago está en la boca, no en la copa Entonces tú vas paseando el trago, disfrutándolo Para mí es un ritual Eso no es que Compadre No, no A mí no me va a dar Venga, abre la boca Tampoco me gusta eso tampoco Ay, ya sabás A mí no me joda con eso Ni la sopa así Como cachaco tampoco Respete mi llave, respete A mí no me joda con esa vaina Me tomo el trago como a mí me da la gana No, pero estoy tomando vodka Méclalo con el ron No voy a tomar vodka, loco Estoy tomando ron Exactamente Entonces la gente se enloquece Se ha tomado de cuantra vaina Se le cruza el cable Llegan a pasar pena a la casa Y hace un papelón del carajo Oye, tú arrancaste en una época Mostrando unas botellas de whisky Que tomabas muy costosas Y uno siempre tiene amigos espantajopos Yo tengo amigos espantajopos Tú y yo hemos sido espantajopos Espantajopos Acércalo, marica Brindemos por el espantajopismo Ese cuento estaba como No, que es que hay un amigo De un vecino Que está saliendo con una vieja Eres tú el que está saliendo Con ese culo No, pero es que me daba risa Porque compraba la botella Porque Abelardo tomaba ese trago Y ahora pasas aquí al ron No, no Pero es que fíjate Hay una cosa interesante Porque en realidad La verdadera esencia Del Caribe colombiano Está en el ron A mí me gustan ciertos whisky Pero yo prefiero Un buen ron A un muy buen whisky De hecho Desde que salió Defensor No pude volver a tomar Macallan Que es la marca A la que tú haces referencia Exactamente Estuve hace poco En la casa de un amigo En Weston Y me sacó una botella De veintipico de años El propio gato Arañándome Me bajó Y yo no puedo con esta vaina Porque el whisky Es un trago pesado Denso Ok Es como un hooligan Tú vas a tomar Y te da dos coñazos Cuando se enchapeta ¿Has visto los bárbaros esos? Sí, 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 total De Inglaterra En que se enloquecen Y acaban hasta con el nido de la perra En cambio el ron es como nosotros Tres tragos Padre, te quiero Y es más caribeño El ron Oye, es más cariñoso Sí, total Y más de nosotros Sí Cuando, Dios Haco Cuando tú vas a beber Tú dices Vamos a mamar qué Vamos a mamar ron Total Y si estás mamando whisky ¿Por qué dices que vas a beber ron? Joda, sí Sí, es verdad Entonces el ron Está en el alma De los caribes De los colombianos Oye, tú eres maestro ronero ya O sea, estuviste en la creación Desde cero de ron Sí, bueno No soy maestro ronero como quisiera Pero entiendo bastante la película Al igual que con los vinos Tenemos un vino maravilloso Que se llama Fratellone Lo hacemos en Italia En Montespertoli 70% de Sanchovese Que es la cepa predominante De la Toscana italiana 30% de Merlot 12 meses de crianza En barrica de roble francés Toma ya Es un vino súper toscano Que le roncan los timbales Está disponible En nuestra página de internet Triple W De la EspreaStyle.com Y próximamente en JRR Boutique de licores Y por supuesto Ron Defensor En su edición Style De 12 años Y Premium Style De 18 años Disponible en JRR Y fíjate Esta botella La diseñamos nosotros La fabricamos en Italia Los corchos son los mejores Son italianos Porque no pueden ser corchos naturales Porque una concentración alcohólica de 40 Corrompe el corcho Y contamina el caldo El ron El jugo De acuerdo Nos ganamos el concurso Más importante De bebidas Destiladas Que se llama El San Francisco World Spirit Competition En California En San Francisco En 8 meses El mejor ron Con la medalla De oro Bueno vamos a cerrar ya Esta entrevista Con el Minuto Fly Abelardo Fly Te vas a tirar el pluma blanca Hermano Está por ahí guardado Te está esperando Ese es el que me gusta El tuyo Que va a tener problemas judiciales Pronto Tienes que hablar con Tienes que hablar con Mi San Oiga Minuto Fly Unas preguntas Cortas Para Respuestas cortas ¿Listo? ¿Cuándo fue la última Borrachera de Abelardo De la Espella? Por ahí hace 16 años ¿En serio? Sí, sí Yo no me emborracho ¿Cómo va a ser? No porque esto es una vida Espirituosa porque eleva El espíritu Imagínate un chapeto Hablando locura Y vomitando Cosa que yo nunca hice Yo nunca vomité Ni nada de esa vaina Pero por ahí 17 años ¿Probaste marihuana Alguna vez? Jamás en mi vida He probado una sola droga Y lo digo con orgullo ¿Tienes Más de un millón de dólares En tu cuenta? Ah, uh Me encanta entrevistar A gente que no es lichiga Por ahí pasé hace rato Oye, ¿a quién te gustaría Llevar a juicio Y meterlo preso? A toda la gente Que le hace daño al país Demos un nombre A los traidores Que le hacen tanto daño al país A la salud de la república A la institucionalidad Aquellos que maltratan A nuestra fuerza pública A nuestro ejército A nuestra policía Los que mancillan El honor De las instituciones Los mismos que No creen en la democracia Sino en la tiranía Por supuesto Que me gustaría Llevar a juicio ¿Diomedes Díaz O Luciano Pavarotti? ¿Cómo me viste ahí? Que monstruo Lucero Espantame la gallina Coño Tiene que cuál ¿Diomedes o Luciano? Dos monstruos Pero tú no puedes comparar Primero son dos géneros musicales Diferentes Total El vallenato El vallenato no es lírico A diferencia de la ranchera En lírica El más grande De todos los tiempos Único Irrepetible Luciano Pavarotti Total En el vallenato El artista más grande No vuelve a nacer Uno igual Dios me decía Ok Oye Abelardo Presentas este Ron Defensor Y quiero preguntarte ¿Has sido gorrero de trago alguna vez? No jamás ¿Nunca fuiste gorrero? No yo tengo un problema Y es que no me gusta Que paguen la cuenta Me gusta pagar siempre a mí Ok Siempre me gusta pagar Me siento mal Cuando me pagan una cuenta Es más Mira la gente Está cariñosa Que vamos a los restaurantes Y no me quieren cobrar Esa vaina Esa vaina me da muchísima vergüenza Yo siempre pago Me gusta pagar Ok No me siento bien Si no pago ¿Pasó algo En tu despedida de soltero Que tu esposa no sepa? No No tuve despedida de soltero ¿No? No, no Es un tipo serio hermano Desmovilizado Respeten mi llave Como dijo el cacique Soy incapaz Incapaz De una vagabundida Respeten Oda Ya no quedan hombres así No Respeten mi llave No, no Eso es para cagarle Y yo preferí no hacerlo Oye Vino Fratelloni O Ron Defensor Es coger uno Yami Loco Son las dos vainas Porque es que yo Fíjate Yo empiezo Hoy fuimos a un restaurante Que me encanta en Barranquilla Y empezamos con un Ron Defensor Espectacular Frío Vestido de novia Y cuando vino la carne Nos pasamos al vino Fratelloni Ok Es que a ver Tú puedes saber Todos los clásicos Puedes saber varios idiomas Puedes tener toda la información Que quieras Si tú no sabes De maridaje De bebidas Y de comida No terminas de ser culto Y yo En realidad Esa vaina Esa vaina me apasiona Las bebidas Entonces yo puedo estar en el Ron Paso al vino Después Me regreso al Ron Después pido un limonchelo Y me cruzo por Los fermentados Por los destilados Dependiendo De La El plato que esté servido Para hacer el mejor maridaje posible Ok A mí me gusta la morisqueta Y no es espantadopismo Es otra vaina La morisqueta es una cosa Y el espantadopismo es otra Después en otro programa Aplicamos esa moña ¿Qué hace si uno de tus hijos Te dice Soy mamerto Soy de izquierda? No hay ninguna posibilidad ¿En serio? Cuando tú educas bien a un hijo Nunca va a ser mamerto Todos se ríen aquí De hecho De hecho Los mamertos Es porque no los educaron bien Papá ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la educación de un niño Empieza 20 años antes Con la educación de sus padres Ok Si tú enseñas a tus hijos A trabajar Si los enseñas A que respeten a la fuerza pública Si enseñas A tus hijos A respetar a sus mayores A sentarse correctamente En la mesa A ser Ciudadanos Que le aporten A la sociedad Y de bien Nunca van a ser Mamertos Amigo mamerto Instruyase Edúquese Los niños Buscan su hogar Se está quemando Un edificio Están atrapados Juan Manuel Santos Y Petro Y solo puede salvar a uno ¿A cuál salvarías? Me quemo yo Si me tengo que salvar Me meto yo a la candela Si tengo que salvar a uno Eso No salvas a ninguno Por favor Sea serio Que va a salvar a ese padre No hay ninguna posibilidad Prefiero que me fusilen Loco ¿Estuviste reportado alguna vez En Datacredito? Nunca jamás ¿Nunca? No, no, no Estuve en un proceso ejecutivo De una finca Que tengo con mi papá Por allá en San Benito De Abad Y entonces La finca es de los dos Mi padre la explota Y no pagaron un impuesto Y claro Entonces vieron allá en San Benito Uy, ¿cómo? De la espriella Me embargaron a mí Yo estaba viajando No sé, en Europa Con mi mujer Me llaman No, que hay un embargo ¿Cómo? De manera que no salen Los papeles de Panamá De manera que no salen El escándalo de Odebrecht En todas esas vainas internacionales Bancarias Vienen y van a salir Los papeles de San Benito Abad Yo dije, qué belleza Casi me da un infarto Y por supuesto Era como dos millones de pesos Y mandé a pagar esa vaina enseguida Pero es el único chicharrón Que he tenido Porque yo soy de la vía escuela A mí no me gusta comprar Nada con crédito Si está la plata Y si no, nada Y si no, no Y se acabó Yo soy de la vía escuela No me gusta ni pagar riendo Ni pagar crédito ¿Cómo es? Oye, ¿Polo Polo Es la versión afro De Abelardo de la Espriella? No, hombre, no ¿Por qué? Polo Polo es Polo Polo Yo soy yo A mí me parece que Él es muy auténtico En su vaina Pero es otra persona Completamente diferente Tenemos Somos muy diferentes Yo creo que sí Yo no creo que sea Mi versión afro No, no, no Él mantiene su estilo Que es bacano también Y yo tengo el mío Abelardo, ¿Cuál sería tu epitafio? A mi manera Abelardo de la Espriella Lo viví todo Lo hice todo A mi manera Oye, yo quiero cerrar Esta entrevista ya No sé si es un atrevimiento Con una canción Que a mí me gusta mucho Que no sé si usted se sepa Que es el Nesundorma de Puccini Cantado por los tres tenores No sé si lo sepa Y cerrar Con esa canción Que yo Los que me conocen Saben que el día que me muera Debe enterrarme con esa canción Pero usted también Turandó ¿Te gusta Nesundorma? La parte de Turandón Es Nesundorma ¿Y cuál es la versión Que más te gusta? A mí me gusta La versión de los tres tenores En el concierto ese Tienes que ver solo Tienes que ver solo Pavarotti No, lo veo Me encanta Pero es mi canción Que me para los pelos Con el que me Me fascina también Y quiero Bueno, tú eres artista Tú tienes sensibilidad Y tú entiendes Lo que estamos hablando Pero la La historia de Turandó Es bellísima Una princesa Que cada vez que un hombre Le iba a cortejar Le hacía Tres acertijos Y si no los contestaban Los tres Los mandaba a matar Ok Hasta que llegó Un príncipe Que Resolvió Los tres acertijos Y ella no tuvo Opción distinta A casarse con él Y él decía Nesundorma Nadie duerma Nadie duerma Al alba Vinceró Al amanecer Vincer Esa canción Se la ponía yo A mi padre Aquí en Barranquilla Cuando estaba Intubado por COVID En la clínica Porto Azul Ok Y le ponía Ese fragmento final De Turandó Para darle fuerza Esa también Es una de mis canciones Favoritas sin duda Que alegría Poder entrevistar a alguien Con esta Sapiencia Hermano Se sabe Se sabe De todo un poquito Hermano No solamente Rostro y buen cuerpo Aquí también hay contenido No creas que solamente Es belleza Oye hermano Este es un programa Número uno En la costa Muy costeño Pero vamos a cerrar Con el Nesundorma ¿Qué te parece? Dale Tira la beba Se tiene Tú eres atrevido No joda Yo quiero verte ahí En ese tono A ver ¿Qué otra es corta? No es que lo iba a cantar No, no, no Quiero a ti Que tú eres el Ay, qué lindo No joda No estamos preparados Para el Nesundorma No estamos preparados ¿Qué es socio? Yo soy el loco Yo duermo de pie Yo soy un tío Bueno, yo creo que no hay otra manera De cerrar este programa Escuchándote cantar Pero yo tiro esa fresca Y tú tiras una yuca Una yuca Y tú me haces los coros Bueno, va para esa Bueno, va Nesundorma Nesundorma Pupulia príncipesa De la tua fresca Ajá, síguela Dale, dale Que te quiero No, que quiero verte arriba Dale, dale Dale No, no, no Ya está Pero dame el pie, coño Dale, que te quiero oír la voz Te vas a poner nervioso En tu programa No, nervioso no estoy Hágale, hágale No sé tan italiano como tú Ah, no pasa nada No pasa nada Dale, dale No, me voy a Mejor cantemos Pero, coño, dale Que yo te voy a hacer el cierre Que te gusta a ti Pero quiero verte a ti Eh, no, no me la sé más Hasta ahí Dale, síguela tú ahí Al alma Nesundorma Nesundorma Y un placer Haber estado contigo Hablando Paco, el placer es mío Hermano No sabes la Lo feliz que estoy De compartir contigo Eres un orgullo Para el Caribe colombiano Llevas tu arte En alto ¿Qué te gusta más? ¿Tu arte o mi arte? Eh Me gusta más mi arte Brother Gracias por la bacalería Y gracias por Poderte mostrar De una manera distinta Dale Nos vemos la próxima semana En el Mundo de Aco Chao El Mundo de Aco